Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¡Vamos! Un solo ganador ¡Hola! Ahí va a hablar Ken, le da la parosa señora Vamos al hacerlo por aplausos Sin puño Sin puño Sin puño Sin puño Sin puño ¡Oye! Por aplausos ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Aplausos para Cintia! ¡Aplausos para mis ladies! ¡Aplausos para mis ladies! Aplausos para mis ladies, ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.